¡Hola! Soy el Dr. Daniel Rivera. Bienvenido a esta sección de ¿Qué, cómo y por qué? de Carisma Diamond One. ¿Qué es Carisma Diamond One? Carisma Diamond One es un nuevo tono de nuestra mejor línea de composites que se adapta a cualquier color de la dentición circundante. Un nuevo tono para todas las restauraciones posteriores. Con Carisma Diamond One no tienes que preocuparte por la elección correcta del tono de la restauración. Sí, escuchaste bien, un tono único, universal, con un asombroso ajuste adaptativo de luz, para restauraciones en el sector posterior que realmente se mimetiza con la estructura dental adyacente. Es una solución confiable por ser un composite nano híbrido, fotopolimerizable, de relleno optimizado, basado en un monómero especial a base de TCD. Es decir, triciclo de canon y uretano, sin bis-GMA y libre de BPA. Que nos ofrece propiedades físicas superiores, una combinación única de bajo estrés por contracción, una alta resistencia a la flexión, comprobado en múltiples estudios científicos, y una biocompatibilidad garantizada. ¿Cómo funciona Carisma Diamond One? Carisma Diamond One y su tecnología única lograron que las partículas de relleno optimizado y la matriz polimérica se ajusten con respecto al índice de refracción, para lograr una alta translucidez y efectos ópticos intrínsecos, aumentando la capacidad de igualar el tono natural de cualquier diente, a esto se le conoce como ajuste adaptativo de luz. Tiene un relleno nanométrico ultra fino con alta densidad de carga, que es del 82% de la masa total del composito. Esto se logra gracias a un acomodo matemático equilibrado perfecto, donde los tamaños de las partículas de los rellenos son muy variados. Dicho de otra manera, tiene diferentes tamaños de partículas y esto logra un índice de refracción equilibrado. ¿Cómo se utiliza Carisma Diamond One? Carisma Diamond One es para todos los casos básicos en el sector posterior. Carisma Diamond One es extremadamente fácil de utilizar por su consistencia firme, no pegajosa. Nos permite esculpir y modelar anatomías precisas sin escurrirse ni pegarse en la espátula. Carisma Diamond One tiene un excelente tiempo de trabajo en luz ambiental prolongado de hasta 2 minutos, más que suficiente para poder detallar cualquier anatomía. Lo mejor de todo es que no vas a tener que perder tiempo en elegir el color del composito que vas a usar. Simplemente aplícalo y deja que Carisma Diamond One haga su magia. ¿Por qué elegir Carisma Diamond One? Porque tiene una matriz patentada de TCD y un relleno nano híbrido que le otorga excelentes propiedades mecánicas, como una alta resistencia a la fractura, bajo estrés por contracción, durabilidad y un manejo fácil. Porque tiene un relleno optimizado con índice de refracción ajustado, lo que le hace altamente translúcido, lo que da como resultado mejor estética. Carisma Diamond One determina el color de la restauración absorbiendo las ondas de luz que se reflejan de la estructura dental adyacente, en un asombroso ajuste adaptativo de luz, tanto que se mimetiza completamente con el diente circundante. Por su inmejorable adaptación de color, que garantiza márgenes y restauraciones virtualmente invisibles y muy longevas sin necesidad de perder tiempo en la elección de tono. Por su facilidad de manejo, este composite cuenta con un tiempo de trabajo prolongado para realizar un modelado más eficiente, de consistencia firme, que no se escurre. Prueba la nueva Carisma Diamond One, un tono para todo, Carisma Diamond One para lo básico, los demás tonos para los detalles. Para enterarte de nuestros próximos eventos, suscríbete en CoolCMX en el área de Ineos. Para todas las demás restauraciones de alta estética, la línea de Composites Carisma Diamond tiene una amplia variedad de colores, con distintos grados de translucidez, incluyendo opacos, universales e incisales. Si te gustó este video, no olvides darle like, comparte esta valiosa información, dale click a la campanita y síguenos en nuestras redes sociales como CoolCer México y en el canal de YouTube CoolCer Latinoamérica, donde encontrarás muchos videos como este. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.